La cooperativa Ipacaray realizó su tradicional festival de verano 2020 en San Bernardino. Tuvo lugar en Casa Hassler con diversos números artísticos. Bueno, esta noche es la gran noche cooperativa de cada año. Hace unos años que tenemos estos encuentros en esta época de verano para compartir con la gente que viene a veranear y también con toda la comunidad y por supuesto con todos los socios para participar. Esta gran noche cooperativa que le llamamos, adhiriéndonos con la municipalidad aquí de San Bernardino. El primer grupo que vamos a tener es el grupo de las voces de Asunción y después vamos a tener una danza y después de eso le tenemos al grupo sudamericano.